Madre mía, las imágenes que os traigo sobre Daniel Sancho y el juicio que se está desarrollando en Tailandia por el crimen sobre Edwin Arrieta. Tengo unas imágenes de una periodista que está en el terreno, que tenéis que escuchar porque va a dar bastante información y luego van a dar otros datos el resto de colaboradores. Tengo que empezar ya, tengo que empezar ya, daros las gracias a la comunidad, pediros que le deis like, que suscribáis, que bueno, compartáis el vídeo, pero hay que empezar ya, porque es mucha información. Quiero que miréis pantalla. Esto son tres puntos clave, y ahora voy con las imágenes de vídeo, que es muy importante entender. ¿Por qué? Primero, durmiendo en la escena del crimen. En el vídeo anterior ya os he dicho que ha saltado, que tres policías también acompañaran al supuesto asesino en el bungaló. Vale, eso ya lo hemos comentado. Pero esto de aquí. Daniel Sancho no pide perdón. Aunque Daniel ha lamentado lo ocurrido y ha asegurado que estaba en shock tras lo ocurrido en agosto, de su boca no ha salido la palabra perdón dirigida hacia la familia de Buenarrieta. Esto es importante resaltarlo por si escucháis que Daniel Sancho ha pedido perdón. No, no ha pedido perdón. Esto tiene que quedar claro. De momento no lo ha hecho. Y lo más importante. Daniel Sancho no alquiló la otra habitación del hotel. Esto quiero que miréis pantalla, por favor. Dice, además, Rodolfo Sancho ha indicado que por fin se ha dado respuesta a por qué se alquiló otra habitación de hotel diferente a la que su hijo tenía reservada previamente, poco antes de que se produjese el crimen. Es decir, el bungaló donde se produjo el crimen. El actor Rodolfo Sancho asegura que no fue él, revelando por primera vez que no fue Daniel el que tuvo la iniciativa de cambiar de habitación, supuestamente porque la nueva se adecuaba más a su presunto macabro plan. Pues bien, me remito al Twitter de mi amigo y compañero Triun Arts, el cual nos pone las facturas de Daniel Sancho alquilando el bungaló. Dice, los medios que Rodolfo Sancho ha dicho a la salida del juzgado que su hijo no alquiló el bungaló y ha dicho que ni siquiera lo alquiló él. Yo creo que se ha confundido y se refería al Pambi Man, porque este está claro que lo alquila Daniel, según la documentación de registro. Y nos pone Triun, la documentación del registro. Vamos con la periodista, mientras opináis de estos tres puntos importantísimos, vamos a ir con la periodista que nos tiene que dar más información importante. Atentos a esto. Sí, sabemos más o menos lo que ha dicho, aunque continúa el cerrojazo informativo para la prensa, que no podemos entrar dentro, pero hemos tenido ya información de primera mano. Bueno, lo primero que te cuento es que ha sido una declaración de más de cuatro horas. Está previsto que continúe mañana, porque hoy solamente ha respondido a las preguntas de la defensa. Mañana va a responder a las preguntas del fiscal y de la acusación. Y antes de contarte todos los detalles, te quiero contar que hemos visto a sus padres salir bastante desencajados, con semblante serio. Silvia Bronchalo le preguntamos en un momento si estaba animada, nos respondió con un rotundo no. Y a la salida le volvimos a preguntar y ya directamente ni siquiera quiso hacer alusiones ni contestar absolutamente nada. Y a Rodolfo también le preguntamos y nos dijo que estaba satisfecho, aunque como decimos, sin abandonar el semblante serio. Y luego te cuento, Nacho, algo que nos ha llamado muchísimo la atención. Le hemos preguntado a Rodolfo si Daniel dentro había respondido una pregunta clave, que es si había respondido por qué alquiló ese bungalow de lujo, cuando ya tenían otro hotel previsto para quedarse los dos. Escucharlo. Bueno, pues nos ha dicho Rodolfo que por supuesto que Daniel ha respondido y que además ni siquiera lo alquiló él. Esto nos ha dejado a todos sorprendidos porque esto era algo que sabíamos con certeza, bueno, pues esto podría cambiar el rumbo de los acontecimientos. No, no va a cambiar nada porque, bueno, ya están las facturas que os he mostrado por parte de Triun y supongo que esto estará en el sumario. Si te parece, vamos a escucharles. Atentos, ¿eh? Rodolfo, ¿cómo afrontas la semana? Bien, bien. ¿Vas a declarar hoy? No lo sé todavía. Sí, preparado. ¿Qué tal ha ido? ¿Preparado? Es que preguntáis todos a la vez, es imposible. ¿Estarás presente en la testificación? ¿Qué esperas de ella? Sí, supongo que sí, que estaré. ¿Y Rodolfo estará presente? No lo sé. ¿Sabes por qué se cambia esta tarde, Silvia? No tengo ni idea cómo está Silvia. Bien, gracias. ¿Animada? No. Más cosas, bueno, como decimos, una declaración larga, cuatro horas. Mañana va a continuar durante la mañana, al menos, Daniel Sancho. Hemos sabido también, a través de sus abogados, que Daniel en un momento ha dicho que siente lo que pasó. Ojo, no es que haya cambiado su declaración ni que haya pedido perdón a la familia. Simplemente ha dicho que siente lo ocurrido, que se sentía mal después de haber cometido el descuartizamiento. Esto es muy curioso porque Daniel alega que entró en shock, que según él, todo fue un accidente y que entró en shock. Y que claro, que como entró en shock, pues se puso a descuartizar a Edwin Arrieta. Es que es brutal. Es que me vais a permitir que opine y es que es brutal. Estás en shock y por eso descuartizas a Edwin Arrieta. No estás en shock para irte por ahí con las dos chicas israelíes, me parece que eran, ¿verdad? Las que salieron en el programa de Son Soles relatando una serie de situaciones. O para hablar por mensajes con la familia de Edwin Arrieta. Hombre, por favor. Hombre, por favor. Edwin Arrieta, que recordemos hasta el momento, es lo único que reconoce, el único crimen que reconoce, no reconoce el asesinato con premeditación. Le hemos preguntado también a los abogados si ha respondido esas preguntas clave. Por ejemplo, sobre este famoso bungalow de lujo, por qué lo alquiló. Nos han dicho los abogados que lo que ha respondido Daniel Sancho dentro de la sesión es que este bungalow de lujo lo tenía para hacer sus vídeos de cocina. Sabemos que tenía un canal de YouTube, bueno, pues sería para cocinar. Entonces, Rodolfo Sancho, como dice Triun, se ha debido de equivocar, ¿no? Porque si dentro de la sala Daniel Sancho dice que lo tenía para hacer sus vídeos de cocina, sin comida, sin focos, sin ordenador para editar, sin nada para sus vídeos de cocina, entonces habrá equivocado Rodolfo Sancho, supongo, ¿no? O quieren jugar al despiste con la prensa. Subir vídeos a YouTube. Y otra pregunta importante, ¿por qué Daniel no fue inmediatamente a la policía a denunciar la desaparición de Edwin Arrieta después de descuartizarlo? Recordemos que estuvo más de 24 horas en la isla, ya habiendo esparcido los restos de Edwin Arrieta por diferentes puntos de Copangán. Bueno, pues parece ser, según lo que ha dicho dentro de la corte, que estaba preocupado, que estaba confuso y, sobre todo, que tenía miedo de que le siguieran. Si te parece, vamos a ver... Pero se va con las chicas israelíes por ahí, a la playa, no sé si se fue de fiesta, no recuerdo ahora, o sea, pero tan tranquilamente, ¿no? Si estás en shock, lo más normal es que vayas directo al aeropuerto para irte de ahí, ¿no? Con detalle, el resumen de estos últimos 22 días de juicio muy intensos y a lo que se podría enfrentar Daniel Sancho en los próximos días. Esta es una semana clave y el fiscal nos ha dicho incluso que podría terminar el juicio antes del próximo día 3 de mayo, que es cuando estaba previsto que terminara. Pero puede ser que terminara antes porque va a haber menos testigos de la defensa de los que se esperaban. Vamos a ver los detalles en el siguiente vídeo. Tras 20 días de juicio, llega el turno de que Daniel Sancho declare. Se sienta ante el juez para intentar convencerle de que actúa en defensa propia. ¿Tú estás preparado para la declaración, Rodolfo? Eh, sí, preparado. Necesita desmentir la versión de la policía y también su primera confesión firmada en tailandés. Declara, Daniel, desde el minuto uno lo que allí había pasado. Sin embargo, ¿qué transcribe la policía en la declaración de Daniel? Pero hombre, Carmen, que todos vimos la reconstrucción en inglés, que está en el programa Yara Son Soles, que está aquí en mi canal de YouTube. Todo lo contrario. No. Si el juez le cree, todo podría cambiar. Su condena podría quedar en unos pocos años de prisión. Pero su madre, de momento, sale cabizbaja del juzgado. ¿Animada? No. Daniel Sancho tendrá que explicar por qué alquiló un bungaló alejado cuando ya tenía otra habitación de hotel. En este bungaló solamente tenía, era, cuchillos, las bolsas y, pues, todos los elementos de aseo. ¿Por qué compró los cuchillos y los productos de limpieza el día anterior? ¿Y por qué, si la muerte fue por un golpe, no le socorrió, sino que le descuartizó? Él dijo que no lo había pensado antes. Él le golpea una vez y entonces el hombre se cae al suelo y le pega contra el lavabo, en la nuca. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Cognitas a las que tendrá que responder Daniel Sancho. ¿Conseguirá convencer al juez? Bárbara. Bueno, pues yo creo que los abogados de una parte y de la otra han montado un reality para los medios, que esto, desde luego, perjudica al proceso penal, a la buena trayectoria de lo que es un proceso penal, da igual que sea aquí o en... Yo a estas personas que dicen que si se ha montado un reality, que si se ha montado un circo, les invitaría a que abandonen el tema. Es decir, si tú consideras que esto es un circo, que se está haciendo mal las cosas, abandona el tema, deja de comentar el tema, no participes en ese reality, ¿por qué estás ahí sentada diciendo que si esto es un circo, esto es un reality y formas parte de él? Porque te lucras y te beneficias, ¿no? Pues cállate. Cállate porque entonces cualquier persona te podría decir, estás participando en el show, estás lucrándote con el show que tú estás denunciando, ¿no? Digo yo. Tailandia es un proceso penal con las leyes de Tailandia, hay que respetarlas y creo que todo esto está perjudicando tanto al proceso como a Sancho. Eso que dice Bárbara es que desde el principio, cuando se conoció el nombre de los equipos jurídicos que iban a defender tanto a uno como a otro, se sabía que la esfera mediática también iba a ser una lucha y una batalla. Bueno, si los equipos mediáticos también habría sido una lucha y una batalla, ¿eh? Sí, pero no. Es que aquí meten a Juan Gospina cuando que yo sepa el abogado mediático es García Montes. Juan Gospina tampoco hemos visto que haya hecho otros shows con otros casos. Pero con tanto altavoz, con tanta repercusión, claro. Me parece que aquí están defendiendo los medios en vez de en el proceso, tanto una parte como la otra. Claro, sobre todo, Nacho, me interesa mucho esa declaración de Daniel Sancho en la que dice que no alquiló el bungaló, porque el alquiler de ese apartamento era una de las piezas que la policía telandesa basaba la premeditación. Bueno, pero habrá que ver cómo, quién alquiló ese apartamento... Bueno, pero es que volvemos a lo mismo. Es que no os informáis, es que no os informáis. Tenéis que llamar a Triun. Aquí tenéis que sí lo hizo él o que o ha falsificado esto Triun. Es que de verdad que se informen un poco, ¿no? Que llame la gente que sepa como este señor, como mi compañero José Triun Arts. Suscríbanos a su canal, porque si no hacéis el ridículo. Es que mirad lo que dice Triun. Dice Daniel que solo alquiló el bungaló para cocinar y hacer vídeos de ser así, ¿para qué llevo a Edwin Arrieta a ese sitio en lugar de llevarlo a su habitación del Pambimán? Hablan de ADN de los estropajos encontrados. Es tan fácil como ya he dicho en otras ocasiones preguntarle a un genetista y te dirá que al entrar en contacto con productos de limpieza, el ADN se destruye. ¿Qué casualidades tiene la vida que llevo? Llevo a mi amigo a un lugar donde solo tengo cuchillos, bolsas de saco, dice sierras y enseres varios para desmembrar y descuartizar y cuando llegamos se cae y se mata solo. Y claro, ya que tenía todo el material, pues no voy a devolver la habitación sin darle uso total si está todo comprado y por designios de la vida ha ocurrido este terrible accidente. Predicar en un desierto, machacar el hierro frío y darle voces a un muerto, todo trabajo perdido. Es que es increíble. Voy a dejar aquí el vídeo, os leo atentamente, os mando un beso enorme y un saludito.